¡Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal! ¡Oh, tengo el sueño! El vídeo de hoy es el vídeo que ha hecho todo Booktuber que se precie, yo creo. Pero me da igual, porque tenía un montón de ganas de hacerlo igualmente. Todo lo que sea friquear con los Funkos es bienvenido a este canal. ¡Allá vamos! No voy a enseñaros los Funkos en ningún orden específico, es más, los tengo amontonados aquí en esta cama. Los voy cogiendo y os voy enseñando por qué los tengo, quién me los ha regalado o si me los he comprado yo... Etcétera, 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 etcétera. El primer Funko que os voy a enseñar es esta preciosidad. Es bella. Es un poco la niña del sorcisto, que le podéis tirar la cabeza. Atención a este tocado. Me encantaría acercaros los Funkos a la cámara y que los vierais bien. ¿Cuál es el problema? Que la cámara que tengo es un ujete, no tiene zoom automático, entonces si lo acerco, pierde el foco. Así que vais a tener que ver los Funkos desde aquí. Es el Funko de la película de la vía y la bestia, protagonizada por Emma Watson, que salió en 2017. La cual me super mega encantó, porque incluyeron canciones del musical de Broadway. A ver, esta película es un poco más larga que la de dibujos en sí, aunque la han respetado muchísimo, han sido muy fieles a la versión original. Y además, las nuevas canciones que hay son las pertenecientes al musical de Broadway. Entonces, super mega ilusión, porque me encantan. Y este vestido es el del final final de todos los finales. Me lo regalaron por mi cumpleaños mis hermanos y mis padres. Que además, es que vais a ver, porque casi todos los Funkos que tengo me los regalaron en el último cumpleaños. Fue en plan, ¿que a Lidia le gustan los Funkos? Pues vamos a regalarle dos mil. Y así fue, amigos. Para hacerle compañía, tenemos a la bestia también de la película. A ver, tengo que decir, y yo tengo un problema. A este no lo puedo girar el cuerpo del todo porque hace tope. El traje está exquisitamente reproducido, amigos. Es que estas mierdas tienen un detalle. O sea, los Funkos los hacen al milímetro, ¿vale? Me pasa que con la bestia, pues siempre me gusta más la bestia que el humano. Es como cuando se transforma en humano, es una decepción. A ver, no porque este actor me encanta y me caso con él, pero... No sé, durante toda la película, pues me enamoro de la bestia poco a poco. Y cuando ya se transforma en hombre, pues pierde su atractivo para mí. Me pasaba también con la de dibujos, eh. No me mires así, tontín. Os voy a enseñar dos que son como megatops. A ver, yo... Según va avanzando este vídeo, vais a ir viendo poco a poco aflorar mi friquismo hasta unos niveles en los que parece que tengo 12 años. Pero bueno, yo lo siento. Intento ser lo más adulta posible, pero me es muy difícil y muy complicado teniendo estas cucadas en mis manos. Mike, de Stranger Things, que si no habéis visto la serie, pues ya está, moríos. Y bueno, es que está con el walkie talkie, ¿vale? Esta serie está ambientada a los 80, entonces los colegitis... Los colegitis... No sé lo que digo, tengo mucho sueño. Sus amigos y él se comunican por el talkie este, ¿vale? Entonces me encanta, porque además es que tiene todos los puñeteros detalles este mini walkie, ¿vale? Yo es que tengo un problema. Me enamoro de todo el mundo en las series, en las películas y en los libros. Así me pasa que voy acumulando maridos y esposas, ¿eh? ¿Qué sucede en este caso? Pues que claro, los guionistas de la serie han dicho que te enamores tanto de Mike que dices, por favor, podéis hacer que crezca ya y que sea mayor de edad para que me deje de sentir culpable. Tan buen niño y tan íntegro y tan moralista y tan todo que dices tú, ay, me caso con tu personalidad. Contigo no que eres menor de edad, pero con tu personalidad. Lo mismo acabo en la cárcel por estos comentarios. Es que no sé, me hace muchísima gracia que se les pueda girar el cuerpo. Este vídeo va a ser la chorrada más grande que haya hecho yo. Eleven. Este es mi otro funko de Stranger Things. Solo tengo dos, que son Mike e Eleven, que son mis personajes favoritos. También me los regalaron por mi cumpleaños. Bueno, lo que os he dicho es que creo que todos me los han regalado por mi cumpleaños. Me gusta mogollón esta versión de Eleven. Lo único, lo único que he hecho de menos es el hilo de sangre que he pensado en dibujárselo yo. Es como que si no tienes hilo de sangre, no es Eleven. Puede que lo haga, puede que cometa el sacrilegio de coger un piloto rojo y pintarle la sangre. Los que me quedan ya son de Marvel y de Harry Potter. Voy a proceder con los pertenecientes al mundo de J.K. Rowling porque también tengo de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. El primero es Ronald Weasley. Vale, tengo que deciros que estos que os voy a enseñar también me los han regalado mis padres y mis hermanos. Y no podían haber elegido mejor. Porque ya vais a ver los que tengo de Harry y de Hermione. Pero es que me encanta porque Ron me conquistó porque es súper gracioso, ¿vale? Me gusta un montón que me hagan reír. Aparte de que es, junto con Hermione, mi personaje favorito de toda la saga. Y bueno, pues en su momento cuando era adolescente loca perdida estaba que a ver si me casaba con él. Sigo amando a Ron, pero ahora no pienso que pueda suceder de verdad. He asumido que nunca nos conoceremos Rupert Grinti y yo. Me encanta que me hayan regalado justo el de las chorreras. Para mí es la esencia. Ronald Weasley con estas chorreras es su personalidad hecha figura. Ahora voy a enseñaros a Hermione. Me encanta que mi Ronald Weasley esté vestido con esa capa con chorreras y mi Hermione esté aquí guerrera máxima. Porque este Funko es de la tercera peli. Cuando le pega el puñetazo a Malfoy y que lleva el giratiempo aquí, súper bien hecho en detalle, es que está genial. Pues entonces tiene la ropa manchada, ¿no? Y es de ese momento, ¿no? Que está así como ella vestida de calle, pues un poco sucia. La mano vendada, el giratiempo y bueno, el arañazo que se hace, ¿no? En toda la movida esta del árbol boxeador y todo el rollo. Para mí Hermione debería haber sido la protagonista del libro, porque gracias a ella sobreviven todos en cada libro, es que siempre les salva Hermione. Me encanta tener esta versión de ella así pues como magullada, sucia y tal. Perfecto. Y bueno, ya me mataron con el Harry Potter que me regalaron. Vaya aquí con su mapita del merodeador, es que me muero, ¿vale? Y en chandal barra pijama de esto de que va por los pasillos, o sea, bueno, pues igual la esencia. O sea, es que creo que me han regalado los tres funcos de Hermione, Ron y Harry que más los representan. Harry Potter y el puñetero mapa. Harry Potter trabriesillo. Siempre buscando un nuevo problema, siempre buscando algo que hacer con su mapa y con su capa invisible. El siguiente funco que tengo de Harry Potter es... Snape. Es uno de los personajes que más me gustan, porque a ver, obviamente que los traumas infantiles de la gente no justifican ciertas atrocidades que se cometan. Hasta ahí estoy de acuerdo. Tanto él como Dumbledore son personajes que al final son un poco turbios, porque tienen cosas que esconden los dos, ¿no? Y obviamente él, el pasado con los mortífagos, pues oye. No dejo de ver una persona en él que trata de integrarse y que no lo ha conseguido y que va más allá también de su propia personalidad, que no es... O sea, muchas veces hay ciertas barreras infranqueables y no se puede juzgar a la gente solo por las cosas que les han pasado o por su personalidad. O les amas o les odias. No sé, a mí me conquisto. Y ahora le toca el turno a... Dobby. Bueno, es que moríos porque lleva un calcetín. ¿Entendéis, no? ¿Hasta qué punto me puedo volver loca con estas figuritas? Tú no vas a ser un elfo libre, te vas a quedar en mi casa. Si Dobby no es mono, que baje Dios y lo vea. Las películas fueron saliendo a la vez que yo me lia los libros. O sea, todo fue un proceso que yo viví desde los 10 hasta los 17 años, tal cual, ¿vale? Iba a libro por año. Había muchas cosas que yo me imaginaba y luego en la película a lo mejor no eran tan igual. En concreto con Dobby es que era exactamente como me lo imaginaba. O sea, cuando lo vi dije, es eso, ¿sabes? Y es un personaje raro porque al mismo tiempo está esquelético perdido con una cabeza enorme y unos ojos muy saltones. Si lo piensas fríamente, no es realmente muy mono. Pero a la vez, sí. Y más en esta versión de Funko. Mi último Funko referente al mundo mágico, al mundo de J.K. Rowling, en este caso, pertenece a Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, el escarbato. Me he leído el libro este grande ilustrado de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que me lo regalaron por Navidad y que lo habréis visto en otro vídeo. Y a pesar de que hay animales súper preciosos y animales súper chulos, sigue siendo mi favorito. No sé, a mí es que los animales pequeños y monos me encantan. Me fascina que esté todo el puñetero rato pendiente de sus cosas brillantes porque no le importa nada más. Esta versión es monísima porque tiene aquí todas sus moneditas de oro brillantes. También quería enseñaros este peluche, no es ningún Funko, pero me lo regaló mi cuñada, me encanta. Ahora ya empiezo con la parte de Marvel más concretamente, Guardianes de la Galaxia y Thor. Mi personaje favorito de la película de Thor es Loki. También me lo regaló mi familia porque saben perfectamente que Loki me encanta por encima de Thor y por encima de cualquier otro personaje. Creo que este uniforme que lleva es el de la película de Thor Ragnarok. Sea como fuere, este es mi superhéroe barra supervillano favorito porque como él está así entre dos aguas, es que eso es lo que me gusta de él. Este que os voy a enseñaros es mi otro personaje favorito de Marvel, ¿vale? Son estos dos, Loki y este que os voy a enseñar son mis personajes favoritos de Marvel por encima de todos los demás. Groot. Baby Groot. Este me lo regaló mi marido. Demasiado mono para no tenerlo. Punkos como tal no tengo más, pero sí que tengo otras figuras de Groot y os las voy a enseñar porque es mi canal y hago lo que me da la gana. Este fue el regalo de Reyes de mi chico. Bueno, uno de los regalos. Corona mi habitación. Lo tengo ahí puesto ahí arriba. Y es mi nota. Y es mi nota. Y es mi nota. Y es mi nota. es, los que perseguís el Instagram lo debéis ver últimamente mogollón en mis fotos porque cada vez que puedo lo cuelo pues no sé, es una de estas cosas que me regaló mi chico porque se le antojó no era ni mi cumpleaños ni nada especial entonces me encantan los regalos que salen de la nada y que tienen que ver con gruto supuestamente es para lápiz, bolis y tal, ¿vale? pero yo tengo puesto este tulipar amarillo de papel no sé si se ve bien pero este es su sitio con mis libros de la segunda revolución que tenéis que leerlos porque si no me muero, yo necesito que se hagan mundialmente conocidos, que haya películas merchandising y de todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo me lo he pasado muy bien, ojalá tuviera más funcos que enseñaros, ya os digo que no tengo prisa porque tampoco quiero tener mi casa con 200.000 funcos, prefiero ir poco a poco consiguiéndolos, gracias por estar ahí como siempre, si os ha gustado el vídeo por favor dadle a like compartidlo, nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós ¡Gracias!